Esta noche hablamos de ciencias, esta vez para revisar un éxito en el cine, un éxito en la taquilla, Oppenheimer. Pero desde la perspectiva de la ciencia, de la física, está con nosotros nuestro columnista, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, doctor en Física, Leopoldo Soto. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Le gustó la película o no? Sí, me gustó la película. Coincide muy bien, además, con que hoy día estamos celebrando un día muy triste, conmemorando un día muy triste, que conmemoramos el día en que se lanzó la segunda bomba nuclear en Nagasaki. El 6 en Hiroshima, el 9 en Nagasaki, claro. Y coincide con el éxito de esta película. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿está bien hecha, está bien construida? ¿Es coherente? Sí, está bien construida esta película. En términos de la física, aparecen dos fenómenos fundamentales en que están basadas las bombas atómicas. Una es la fisión nuclear y otra es la fusión nuclear. Ahí tenemos una gráfica. La fisión nuclear es dividir núcleos de átomos pesados, por ejemplo, uranio-235. Al dividirlo, se generan elementos más livianos y neutrones. Y si esos neutrones siguen incidiendo en más uranio, 2-35, se produce una reacción en cadena. Si esta reacción en cadena se logra manejar, se puede hacer un reactor nuclear. Pero si no, se produce una bomba. Y en el caso de la fusión nuclear, las bombas que se construyeron en el proyecto Manhattan fueron de fusión nuclear, una de uranio y otra de plutonio. Y en el caso de la fusión nuclear, se dividen núcleos de átomos livianos, de los cuales también salen neutrones y otro elemento más liviano. Y esto también produce energía. Esta bomba no se desarrolló en el proyecto Manhattan, pero sí en la película aparece muchas veces comentada y la quería desarrollar de Edward Teller. Claro, que es el antagonista de Oppenheimer, ¿no? En términos posteriormente, claro, es un antagonista de él en el proceso después que se le hace él cuando se le acusa de no ser patriota en la práctica. Exactamente. ¿Cómo se muestra en la película el desarrollo de la bomba? ¿Eso te pareció coherente? ¿Bien pensado? Sí, está bien pensado. Primero, lo que ocurre es que ocurre una situación histórica, que la fusión nuclear se había pronosticado en términos teóricos a principios del año 38 por Lisa Marnet, una físico austríaca, junto con su sobrino habían hecho este trabajo y posteriormente Otto Hahn y Friedrich Strassmann logran esto experimentalmente a fines del año 38. Logran la fusión nuclear. Y eso entonces rápidamente se dan cuenta los físicos en todo el mundo que con esto se podría hacer una bomba. Entonces, lo que ocurre es que si alguien, si se puede hacer, alguien lo va a hacer. Exacto. Y ahí comienza esta carrera, ¿no? Porque él llega primero. Claro. Y bueno, los primeros fueron los norteamericanos con esto que estamos viendo, ¿no? Sí. Esta tragedia sobre Hiroshima, Nagasaki, con estas imágenes del año 45 y con todas las secuelas, los efectos que vinieron después. Sí. Bueno, ¿cómo funciona lo que produce una bomba nuclear? Es espantoso. Hay una zona cero, en este caso eran unas bombas muy pequeñas en comparación a las que hoy en día hay, de algunos kilotones, ¿ya? La bomba de Hiroshima era de 16 kilotones, esto está, los kilotones como los que producirían la dinamita, esa es la unidad que se usó, y explota a 600 metros de altura. ¿Por qué a 600 metros de altura? Porque ahí el daño es mayor sobre la superficie. Y el daño que se produce es que quedó devastado 10 kilómetros cuadrados. Eso es equivalente a que se hubiera devastado prácticamente la Comuna de Providencia completa, poco menos de la Comuna de Providencia. Hay un momento en que explota la bomba, se produce un pulso electromagnético, que eso daña todos los artefactos eléctricos, electrónicos, pero también los aparatos mecánicos de precisión, porque el pulso electromagnético desordena, desestructura, por ejemplo, los relojes. Claro, quedan paralizados. Quedan paralizados, y muchos relojes en el museo que hay en Hiroshima están todos parados a las 8 y cuarto de la mañana, es el momento en que explota la bomba. Después viene un pulso de radiación gamma, que ese es el que produce la mayor cantidad de muerte después por radiación y en tiempos posteriores. Viene después una onda de calor, que es tremenda, donde la gente quedaba pulverizada, completamente pulverizada, se quemaba. De esas son las imágenes que hay de las personas que estaban esperando, por ejemplo, que abrieran el banco, que quedan las cenizas de las personas. O las sombras. Las sombras de cenizas de las personas. Y después de eso viene una onda de choque, que se propaga la velocidad del sonido, se genera vacío en toda la zona, donde ya había expandido, se había expandido el calor, y después ese vacío, como quedó vacío, se devuelve la onda de choque, y es la que produce que se levante este hongo atómico de varios kilómetros de altura. Exactamente. Bueno, después de Hiroshima, Nagasaki también, en la película Y en la Vida de Oppenheimer, se relata, comienza una suerte de reflexión de los alcances que podría tener esto, porque la Unión Soviética en su minuto estaba en esto, la derrotada Alemania estaba en esta carrera también, en fin. Y es ahí donde comienzan también esfuerzos de paz, ¿no? De decir, esta energía tremenda que hemos desatado, de alguna manera tenemos que controlarla, ocuparla para fines pacíficos. Sí, Oppenheimer, y se ve muy bien en la película, lo que él hace es tratar de que lograr acuerdos, de que se logre algún acuerdo internacional, de tal manera de que se controle y no se usen más las armas nucleares, hayan acuerdos internacionales al respecto, y esto es lo que hace que él sea acusado de no ser patriota, claro, y viene una serie de problemas, entre ellos le hacen una investigación, eso aparece en la película, pero estos esfuerzos finalmente, debido también a que había que lograr cierto equilibrio a nivel mundial y evitar que exista un armagedón nuclear, es que se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica. Esto se crea después de una reunión de Naciones Unidas, es un organismo autónomo de Naciones Unidas, pero que nace a partir de ese acuerdo, y ahí ha seguido avanzando esto. Y hoy en día, por ejemplo, existe un programa, que es el programa CTBTO, que es una organización también internacional, que tiene que, porque existe un tratado para la prohibición de ensayos nucleares, y quien hace el seguimiento de que se pueda cumplir ese tratado y lo monitorea, es una organización internacional, y el secretario ejecutivo de esa organización visitó Chile. ¿Estuvo hace poco? Estuvo hace poco, hace dos semanas acá en Chile. ¿Tienes declaraciones? Tenemos declaraciones. A ver. Es un placer estar aquí en Chile, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde se realiza gran parte del trabajo de este país en apoyo al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y donde pudimos reunirnos con parte de nuestra familia extendida en el mundo, que opera y mantiene las estaciones que pueden detectar explosiones nucleares en cualquier parte. Un trabajo importantísimo de esta autoridad que estuvo en Chile hace pocos días. Hace pocos días, el doctor Robert Floyd, hace dos semanas. Esta es una organización, una red, por ejemplo, tiene una red donde es capaz, una red internacional en todo el mundo, es capaz de detectar variaciones sísmicas, y esas las puede relacionar si es que ha habido ensayos nucleares. Porque no todos los países son abiertos a la revisión de su arsenal. Y en este país, aquí en Chile, participamos de esa red. Tenemos zonas de monitoreo, estaciones de monitoreo en Punta Arenas, en Isla de Pascua, cuatro estaciones en Chile a lo largo del país, y están coordinadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, por Paola García, y es un tremendo aporte que Chile hace, y la red de datos está completamente abierta al mundo, hace Chile para la no proliferación de armas nucleares. Buenísimo. Temazo, una película que hay que ver, de todas maneras, Leopoldo, muchísimas gracias por eso, nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa y más, Tele 13 Noche al Regreso, no se vayan. ¡Gracias!